Hola que tal amigos como están estamos dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal agradecer a toda la gente que siempre se comunica con nosotros al número que aparece en pantalla también pueden accesar nuestro canal de YouTube van a ver todas las entrevistas todo lo que venimos haciendo a lo largo de unos años para acá de Aventura TV estamos cumpliendo 11 años de Aventura TV y hoy estamos aquí en Nipur uno de los pioneros en revistería aquí que tenemos en el Alto Paraná y estamos aquí en el Shopping Suni en un lugar muy peculiar, muy interesante porque vas a encontrar de todo lo que sería coleccionismo también aparte de lo que son los libros, las revistas, si querés alguna revista y no conseguís pues venís acá a Nipur haces el pedido y lo tenés, contanos primero antes que nada sobre Nipur, cuánto tiempo ya ahí estamos viendo en imágenes lo que es la revistería, están con otra sucursal también y después hablemos de un poquito de lo que fue la Expo Anime también en el Este bueno, gracias por la oportunidad de poder mostrar nuestro local y las cosas que tenemos para ofrecerle a los interesados del manga, del anime, del cinéfilos y afines bueno, la idea de la revistería siempre fue traer algo que no había tanto en la ciudad publicaciones, ya sean libros, revistas y principalmente la parte de comiquería lo que son los mangas, accesorios acorde a eso, la parte de historietas y cómics en general y el coleccionismo que va al lado de ellos entonces siempre ese fue nuestro sueño y de a poco lo vamos alcanzando la parte, trabajamos la parte de libros, bestsellers, clásicos, toda la onda de esa literatura porque hay necesidad de eso en la ciudad y remeras, pines, póster, todo lo que sea relacionado con el cómic, el anime, películas, series vamos haciendo lo posible para traerlo más variado además traemos Trading Card Games como Magic the Gathering organizamos los torneos de Magic the Gathering en Ciudad del Este somos representantes exclusivos para esa marca acá en Ciudad del Este y este año inclusive, el 8 de septiembre, están todos invitados a venir a ver está el Nacional de Magic, que va a ser realizado acá en Ciudad del Este donde se van a elegir los dos representantes que completarán el equipo paraguayo que irá a representar a Paraguay en el Mundial de Magic porque la verdad que es un juego muy atractivo para grandes, para chicos que quieren hacer algo que los entretenga y al mismo tiempo desarrolle la inteligencia porque es un juego de estrategias donde vos tenés que lidiar con lo inesperado ahí entra la parte de un poco de la suerte pero también es tu reacción y tu forma de pensar ante una situación que no esperabas comúnmente no se hace, vos ves en otros países y todo esto inclusive en la capital, pero acá en el Este hacía falta que también venga esto hablemos un poquitito acerca de la Expo Anime ahí van a ver en imágenes lo que fue esto se hace cada cuánto, se hizo ahora de vuelta yo recuerdo hace un par de años atrás se volvió a realizar el año pasado estuvieron en Asunción ¿Cómo es el tema aquí de la Expo Anime CDE? Bueno, la Expo Anime es un evento que organiza la FC Anime Fan Club de Asunción es una organización que se dedica a hacer ese evento ya tienen muchos años de trayectoria en Asunción no me acuerdo exactamente cuántos y cuatro años acá en Ciudad del Este inclusive siempre en Ciudad del Este se hizo una vez al año cerca de julio, agosto, en la época de las vacaciones de invierno y este año va a haber una segunda entrega que va a ser en el Shopping París que va a tener ciertas características focadas en el Día del Niño esa va a ser su foco en este caso y que va a tener como característica que como va a ser en un Shopping no se va a cobrar entrada ¿Esto va a ser cuándo? este fin de semana que viene ahora desde el viernes 17, 18, 19 de este año la gente va a poder participar está viendo ahí una imagen ya va a poder participar esa es básicamente lo que es una Expo Anime o otros eventos de Anime que hay en Paraguay por suerte ya desde el 2007 estamos contando con eventos de ese estilo años más, años menos desde el primer Festival MAC tenemos eventos de ese estilo acá en nuestro país y que han ido creciendo en Asunción debido a la cantidad de gente los eventos tienen atracciones internacionales como a veces vino los dobladores de distintos Anime la voz de Homero Simpson son cantantes de openings en español o sea, es una movida que se va estabilizando en el país y tipo, siempre hay un allá una Expo Anime o dos al año más otros eventos y acá en Ciudad del Este tenemos la Expo todos los años una vez cada invierno más o menos y esta vez va a ser el primer año que va a haber dos la gente que gusta esto ahí estuvieron viendo estuvieron viendo en imágenes y vamos a prepararnos para los próximos eventos entonces ahora este fin de semana entonces aquí en el Shopping París no se pueden perder un evento muy interesante así que vamos a estar también con las Cámaras Aventura TV mostrando ahí que bueno gracias Fernando entonces la invitación aquí que se vengan a conocer tu local acá en el Shopping Zoo si, los esperamos a que vengan a buscar sus revistas sus cómicos simplemente a mirar y conocer qué es lo que hay de nuevo en el mundo de friki como se le dice también trabajamos con accesorios para videojuegos o sea vengan conozcan siempre es bueno conocer gente nueva en el tercer piso del Shopping Zuni desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a sábado y los domingos desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche gracias muchas gracias a vos por la oportunidad muy bien vamos a un pequeño corte comercial dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal